a un vídeo bastante especial de radical en ev ecos y bueno gente hoy tengo un vídeo especial preparado espero que lo disfruten soy nuevo haciendo este tipo de vídeos así que espero que le den un buen like ha llevado un trabajito bastante importante pero bueno gente les comento antes de empezar con el vídeo en sí en primer lugar esto que decir que esto va a ser un vídeo interactivo es decir vais a ver varias pestañas varias etiquetas o en el final del vídeo no se sabrá habrá una serie de vídeos para ver depende de qué tipo de vídeo elijas te llevará a otro vídeo privado de mecenas es decir este vídeo va a ser un vídeo interactivo y que te voy a revelar algunos vídeos de los mecenas obviamente he preguntado antes a los mecenas ya que me parecería una falta de respeto por mi parte no consultar a las personas para las que se ha creado ese contenido tras ello he decidido que voy a liberar algunos de esos vídeos no lo más importante de todos obviamente pero si vais a poder ver la implantada vigilan la dar débil y un fíteo pvx que seguramente os emocione ahora si gente aprovechando este vídeo que no lo iba a ser así pero aprovechamos que estamos subidos en la world y así os comento un poquito más sobre esta nave bien obviamente todos sabemos que la world no es la mejor nave del universo obviamente he hecho bastantes reviews sobre la dar débil y la cruer las sucubus también que vienen siendo las tres mejores naves de fragatas y de facción obviamente para los tipos de piratería que normalmente se suelen usar en el universo me refiero es decir la piratería por tacleo es decir la piratería con dar débil de ponerle un punto a alguien y redificadores y venga otra persona por ejemplo la de antipiratería como tal que viene siendo la cruer que es capaz de matar a una dar débil de matar a cualquier tipo de nave si lo hace bien obviamente manejando muy bien los rangos y los noferatus después tenemos la sucubus una cazadora por excelencia un bicho por un bicho por definición literal sucubus en latín significa bicho engendro insecto cucaracha por otra parte tenemos las otras dos naves que sobran que viene siendo la world y la de ramiel las cuales tienen unas especializaciones demasiado específicas como para ser utilizado en otro tipo de piratería siendo en otro tipo de piratería no óptima por decirlo de alguna forma si es plausible es es posible realizarla pero no es lo óptimo bien gente yo tengo una dar débil que está diseñada para cazar fragatas como pudieron ver en el combate good fight uno versus uno la world contra la contra una dar débil profesional estilo la mía literalmente es decir me estaba enfrentando un tío que llevaba mi dar débil y yo iba con una world que no estaba tan 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 preparada para ese nivel de combate vale de todas formas se vio muy claramente la capacidad que tiene la world para ser un verso a cualquier tipo de fragata entonces entremos en el fideo en sí y os explico un poquito más como estáis viendo yo la tengo full cacería ya que me he dado cuenta que la world es perfecta para ir a cazar naves ligeras y medianas es decir crucero y fragata la capacidad de los drones de ser soltado a más de 20 kilómetros en fragatas obviamente 20 kilómetros es prácticamente el máximo siendo los rieles el único arma de larga que puede superar los 20 kilómetros entre comillas 22 24 los drones nos dan una variabilidad de rangos y de distancia bastante óptimo siendo así posible tener tacleado al enemigo a 25 26 kilómetros en este caso 27 ponerle a 27 kilómetros y mandarle los drones simplemente con lo cual ni siquiera estamos usando nuestras armas primarias nuestras armas primarias en este caso tienen una distancia de alcance máximo de 19.13 eso significa que si nos enfrentamos a fragatas que no tengan capacidad de redificación viéndose la dar débil y la cruer vigilan o a shimu podemos hacer un combate bastante bueno ya que estamos evitando las capacidades de redificación de las naves más fuertes sobre todo el de la vigilan y el de la dar débil contra una cruer o una shimu no vas a tener mucho chance porque no puedes ponerle el punto sin que te ponga un redificador vale por otra parte tenemos el tanqueo básico en la parte de abajo que viene siendo la pila que fue bastante importante los combates de larga duración un escudo mediano en este caso te va a caber en toda la fragata sobre todo si tienes la habilidad de ingeniería de fragatas al 54 que prácticamente el mínimo y un escáner rojo obviamente para poder ir a cazar a la gente que se está escondiendo de mí ya que esta es una nave full piratería en este caso yo tengo nano núcleo de viaje pero lo tengo puesto a daño vale gente no le tengo puesto la velocidad del micromotor ni la capacidad de anti disrupciones por lo que me estuvieron comentando el nano núcleo de viaje tiene una capacidad especial de anti disrupciones durante 5 o 15 segundos creo que eran es decir a ti te pueden tener puntos aplicados y redificadores que si tú activas este nano núcleo con la capacidad de viaje obviamente por lo que yo tengo entendido no lo he probado con daño y estás alineado un planeta puede saltar instantáneamente aunque tengas puntos puestos encima es decir es un núcleo bastante bueno para piratería y para si te cogen a ti poder activarlo y irte por otra parte tenemos los rig los risos los básicos que yo suelo poner velocidad en este caso como es una world y no quería meterle mucho dinero pues le metido un triple propulsor pero triple propulsor 2 del 2 es decir me podría ahorrar uno si le pusiera otro del 3 podría poner un compartimento de motor de policarbonato o podría poner otro propulsor auxiliar eso ya depende de vuestro formato de juego yo voy a aconsejar que vayáis full 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 velocidad ya que estamos yendo a cazar sobre todo fragatas y cruceros no nos importa la inercia como tal nos importa ser el más rápido por otra parte tenemos el doble daño obviamente ya que no estamos pensando en que nos vayan a nosotros a dar pero por si acaso nos den nos metemos un extensor de campo de escudo en este caso yo recomendaría la bonificación de reparación del escudo lo que pasa es que yo no lo tenía estoy tirando un poquito también de lo que tengo en almacén vale pero si queréis invertirle dinero el del 3 y el que es más 30% de reparaciones no más 30% de extensión vale yo en este caso lo tengo así porque no tampoco quiero meterle mucho dinero a esta nave como estáis viendo les digo si se sube la habilidad de misiles y de drones bien no como yo que la tengo al mínimo como quien dice 54 os vais a quedar con un dps de unos 480 470 sin ponerle nada de daño decir ningún módulo de daño ni ponerle el implante a daño ni el de misil ni el de drone estamos yendo sin implante si yo activara el implante ahora mismo se me caería un daño de unos 600 600 sin tener nada de daño realmente puesto vale es decir tenés que tener en cuenta también que el dps que se refleja realmente es el doble cuando tú activas el implante vale así que en realidad estamos teniendo un crucero estilo fragata y bueno gente por aquí voy a dejar el vídeo hoy más que nada quería mostrarles la fragata el fisteo que yo estoy usando y la formalidad de piratería que está ejerciendo la warm como tal ahora sí no se olviden de estar bien atentos a los vídeos interactivos nos vemos en un siguiente episodio